En este video le quería hacer mostrar a un muchacho que me había preguntado como hacía yo para inflar la moto en caso de que pinche por ahí, por algún lugar o algo y yo le quería hacer mostrar que yo uso este inflador que es sencillo, que viene para bicis, para motos, que es con pedal y él me había preguntado como hago yo para engancharlo a la moto y es muy sencillo, yo la moto, por suerte tengo, la moto esta viene con el candado, que muchas motos vienen también que es un candado para poner el casco, vino para poner el casco pero al casco también hay que modificarlo y poner algún agarre o algo porque si no no entra nada ahí abajo o también puede poner muchas cosas, muchos lo usan para otras cosas yo en este caso lo usé para poner el inflador es este inflador que yo lo engancho ahí son finitos los los alambres que tiene ahí yo lo que hago es engancharlo ahí donde va y ahí ya queda y después tocas el botón y queda enganchado y también para que no quede así obvio suelto puse los precitos acá que parece, en primer caso parece que queda mal pero ahora lo van a ver cuando quede enganchado que bien que queda y queda así, yo a este le puse una bolsa para protegerlo para que no se manche, no se ensucie, esas cosas y ahí queda bien enganchado, la verdad que sacar no te lo pueden sacar porque van a tener que tener la llave para sacar el candado si no te lo van a poder sacar y sirve mucho, la verdad que a mí me sirve mucho en muchos viajes cuando he pinchado es muy sencillo lo conectas, lo pisas y tiene mucha fuerza para inflar la verdad que he inflado hasta coches con ese inflador tan pequeño y no está caro, es económico yo lo compré el año pasado y me había salido algo alrededor de 200 pesos pero yo me supongo que ahora debe estar 300 pesos, 350 pesos, un inflador así la verdad que se los recomiendo si les gusta salir de viaje o más si andás por acá o si la usás a la moto para laburar y esas cosas es muy bueno, la verdad que se los recomiendo mucho bueno, ese era el video corto que hice hoy que era porque un muchacho me había preguntado cómo podía instalar esa parte del inflador y yo la puse ahí atrás donde está la caja de herramientas abajo y la verdad que queda bien no queda a la vista de alguien si te lo quieren manotear o algo y la verdad si te lo quieren sacar o algo le va a costar bastante sacarlo es así bueno amigos, me despido, espero que les haya servido chao